La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca realizó la evacuación de 303 personas de la Escuela Primaria Urbana Federal, Adolfo López Mateos, de la Cuenca del Papaloapan, quienes se vieron afectados por la inhalación de monóxido de carbono generado por la quema de llantas. Como resultado de este operativo, se evacuaron a 285 menores de edad, 15 docentes, dos intendentes y un personal administrativo. Asimismo, con 11 ambulancias del municipio y de corporaciones médicas, se llevó a cabo el traslado a hospitales de la localidad de 16 menores de edad y la directora de la institución que fueron afectados por la quema de estos elementos contaminantes. Un hombre de 85 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 18 de abril, fue encontrado sin vida en el kilómetro 136 de la carretera federal Alfonso Pérez Gasga, a la altura del paraje conocido como La Selva. Campesinos de la zona se percataron del hallazgo, por lo que dieron parte autoridades de la comunidad, quienes a su vez informaron a la dependencia competente, arribando a agentes estatales de investigación para las diligencias correspondientes y ordenar el levantamiento del cuerpo que fue trasladado al anfiteatro para la necropsia de ley que determine las causas de la muerte. Padres de familia y maestros de la primaria Benito Juárez tomaron por segundo día oficinas del gobierno para exigir a las autoridades educativas la reconstrucción de sus aulas dañadas por el sismo de septiembre del año pasado. Los inconformes se plantaron en las oficinas de la delegación fiscal, el módulo de emplacamiento de la Secretaría de Vialidad y Transporte y la Tesorería Municipal de Tehuantepec como medida de presión para exigir el cumplimiento de sus demandas.